¿Espías en la noche? ¿Fenómenos aéreos anómalos? ¿Eventos astronómicos? ¿O presencia de ovnis? ¿Qué está pasando en el Pedregal, Valle de Majes? En los próximos minutos, acompáñanos a develar el enigma de las luces de Majes. Jueves 3 de noviembre de 2016, 9 y 30 de la noche. Miguel Ocas Arabia, periodista arequipeño, quien se encuentra radicando en Majes, filma una luz que minuto a minuto se irá comportando de una forma muy extraña. Aquí, sus primeros testimonios. Hace más o menos una semana, bueno, yo estoy viendo en Majes, y hace más o menos una semana, junto con mi mamá, vimos un objeto extraño. Pensábamos que era una estrella. Mi madre decía, no, es un avión. Y le digo, no, es un avión. Efectivamente tiene luces de colores, pero pasa. Este objeto tenía así luces de colores. Pero se quedaba estático. Era tanta mi curiosidad, porque ya eran demasiados días, que con el celular intenté grabar. Un primer intento fallido no servía absolutamente nada, solo un punto que tintineaba. Luego me presté una filmadora, y el viernes a eso de las 9 de la noche comencé a grabar. Y efectivamente, o sea, lo que vi, no le puedo dar una explicación científica, lógica, tal vez. Pero es algo muy extraño. Es primero un objeto largo, con una luz principal y tres luces rojas que lo acompañan. Y que después de que yo empiezo a grabar, misteriosamente se apagan, ¿no? Y cuando tú le haces un acercamiento, lo más que pude con ese zoom que tenía la cámara, que era algo plano, mire, si puedes ver. Este es. Sí, ya, si puedes ver acá, una luz y luego una que la acompañan acá. Sí. Y vas a ver que te vas a dar cuenta, mira. Ah, mire, y apaga la luz. Y apaga. O sea, vas a dar cuenta, si lo te acercas un poco, que va, es como que si se cierra cuenta y luego la apaga. Trata de concentrarte y visualizar siempre esto, porque lo va a apagar todas las luces por completo, pero se va a seguir viendo como una luz muy bajita, muy bajita que está ahí, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Y estaba a baja distancia, ¿no? Mira, ves, apaga primero, y luego va a apagar las otras luces, pero si te das cuenta, todavía se va, yo estoy tratando de ubicarla, ¿no? Lo más, le hago el zoom más, y ahí se apaga. Pero si tú logras ver y se ve todavía, este, cómo está, que se mueve, no es objeto ahí. No, 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 no. No sé si... Es el mismo objeto. Es el mismo objeto. Pero si te das cuenta, o sea, luego lo voy a hacer, vas a ver que se hace un poco más cerca, y yo, bueno, yo logré identificar una esfera, una esfera. Las personas a las que se lo he mostrado me dicen, es una esfera, es una bola, y pareciera que encima de eso se estuvieran tejiendo cosas, ¿no? O sea, o algo que lo cubriera, si das cuenta, y tal, vas a... Incluso conforme va avanzando, se va a visualizar mucho mejor, o sea, la forma que tiene. Ahora, pensaste que esto podría ser tratarse de... Pero no explicas la primera luz que aparece ahí, ¿no? O sea, bueno, porque esto podría ser, qué sé yo, de repente un... ¿qué? ¿un dron? ¿Podría ser un dron? Tal vez un dron, pero digo, un dron incendiándose en el mismo lugar, porque parecía, diera la apariencia que es fuego. Y si te das cuenta, ya comienzan a tejerse como cosas... ahí está, comienzan a cambiar. Y te has empezado a dar cuenta, cuéntanos un poco la historia, ¿cómo te diste cuenta de esa estrella que se comportaba de una manera distinta a veces? La semana pasada, este... normalmente suelo salir en la noche o cuando llego, suelo dar una mirada al campo, ¿no? Me percaté que en la parte de arriba había algo que era muy extraño, y la luz que emitían era muy llamativa, ¿no? Cambiaba de colores verde, amarillo, rojo, hasta un tono medio lila, morado. Entonces, el primer día no le tomé mucha importancia, el segundo día como que ya un poco... Como que lunes, ¿no? Claro, porque tú llegas los lunes. Sí, yo llego los lunes, lunes ya un poco martes, miércoles, y este... dije, no, algo extraño está pasando ahí, así es que me presté una cámara firmadora. Jueves ya fue demasiada la tensión, ¿no? Y es más, yo sentía que la luz estaba muy cerca de lo que ahora se puede ver, no estaba tan arriba, no estaba tan alejada. Intenté con el celular, primero, solo se ve una lucecita al fondo, un fondo negro, una luz pequeña, ¿no? O sea, no me ayudaba mucho. Y cuando puse la cámara, empecé... le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a... sal un ratito afuera, tengo una cámara a ver, porque quiero sacar un clavo de esto, ¿no? Y empecé. Hice un acercamiento primero, no le llevaba foco, nuevamente acerqué, y cuando ya acerqué en los videos, que justamente te los he pasado, puedas darte cuenta de que hay una luz acompañada de otras dos o tres luces rojas al costado, ¿no? Y ahí es donde ya mi atención completamente cambió, ¿no? No era una estrella común y corriente como la que se puede ver tal vez. Pero, este, de un momento a otro, cuando hago una toma muy cercana, la luz se apaga, se apaga y luego, en unos segundos, le siguen las otras dos luces también. Aparentemente se apagan, ¿no? Yo veo que en la toma, este, hay algo muy tenue adentro, y, no sé, como empecé nuevamente a buscar, ¿no? Abrí la toma y empecé a buscar y a ver dónde estaba. Y cuando hago un momento de acercamiento, ya lo que vi era completamente inexplicable, ¿no? Es una suerte de luz interna recubierta por una, como un tejido negro, como si fuera un camuflaje. Y en el video claramente se ve como, como esa textura, esa cosa. Creo que es como que se hubiera tratado de ocultarse, algo así, ¿no? Porque llega un momento en el que se cubre completamente de esa capa, de ese tejido. En la, como me contaste, la zona C. Este es, claro, el sector de la C3, este es del centro poblado de Bello Horizonte, en Majes. Y yo hago la toma, justamente, para la parte de la ciudad, la parte urbana. Como para volver a captar la luz y darte referencia y seguir el objeto. Y nuevamente seguir el objeto, ¿no? O bueno, la luz, el fenómeno. Cuando subo nuevamente al cielo, ya se puede ver. Otra vez la viste, ¿no? Otra vez. Y haces el zoom, bueno, la cámara enfoca, se ve como un cuadrado. Te dio la impresión de que era como un cuadrado, ¿no? Sí, un cuadrado, un rombo más o menos que era. Y bueno, al comienzo dije, bueno, tal vez la cámara no me está ayudando mucho, pero me quedé quieto porque los colores que mi tía eran varios, ¿no? Y yo sigo convencido de que una estrella, no, no sé. Por lo menos en lo poco que hemos quedado una estrella es... No puede pasar por tantas transformaciones una estrella, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Tantas, tantas formas de un momento a otro, apagarse, aparecer, desaparecer, así, de la nada. Pero, ¿y por qué dejaste ya de grabar y ya le perdiste ya...? Por dos cosas, que no las comenté en un inicio, ¿no? Porque el frío que empecé a sentir era mucho más fuerte de lo normal. Y porque el cansancio del brazo también ya me vencía, ¿no? O sea, intenté, como ahora has visto ahora que has estado con la cámara, es difícil de enfocar el objeto porque no sé si mi madre es la que no podía estabilizarse o es que esa cosa se movía. Ahora, has conversado con personas de acá, de repente te han contado alguna historia parecida, o tu misma mamá, ¿no? Que a veces ve también ese comportamiento, ¿se ve esto constantemente o no? Sí, algunas veces, justo mi madre decía ahora que ella había visto también y que mi hermana había venido acá a ver y se habían percatado lo mismo que yo me había percatado, ¿no? Porque ahora se la ve bastante lejana, pero... Ya ha subido bastante, no está bien lejos. Pero ese día, ¿no? Tú la veías muy fuerte y muy cercana. Muy fuerte y muy cerca. Demasiado cerca. Entonces, por eso es que yo también digo, no, que hubo una buena oportunidad y ya. Y algo me comentaste que se veía, a veces se ve verde, ¿no? Sí, verde. O sea, yo estoy seguro que de aquí unos días voy a nuevamente venir, tratar de ver, ¿no? Como siempre chequeo arriba, estoy viendo... No sé, tengo esa curiosidad, ¿no? De ver el cielo ahora últimamente y cuando veo que ese verde de la estrella es algo muy llamativo, ¿no? Creo que las imágenes son muy similares. Vamos de regreso a Arequipa. Nosotros nos apostamos en esta zona. Esto sería la zona de chacra, teniendo el oeste hacia nuestra mano derecha. Y cuando nos encontramos haciendo algunas tomas aparece un brillo, un albor, que la cámara infrarroja empieza a filmar. Aquí vemos, este... vamos a escuchar algunos momentos de cuando encontramos, de cuando descubrimos esto. ¿Te acuerdas las cinco luces? Sí. Y acá se miran claritas las cinco luces. Tres, cuatro, cinco... No hay la luz... Esto del costado. ¿Ves cómo se define todo, no? Y aquí nos ponemos a contar. Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis luces. Sin embargo, con la cámara normal, solamente registramos cinco. ¿Qué tipo de resplandor, qué tipo de luminosidad en infrarrojo podría haber estado allí? Allí estamos señalando con nuestro láser. Cada la misma persona nos va a contar ahora cuál es su impresión al respecto de esa potente luz que debería estar frente a nosotros, pero no la veíamos. Tenuemente hay cuatro, cinco luces al fondo. Pero aquí vemos la pantalla de la cámara infrarroja. Ahí vemos... Bueno, ahorita... A ver, lo quito. Hay un resplandor atrás. Es como la sexta luz, ¿no? ¿Qué impresión te deja eso? ¿Qué es lo que estamos viendo atrás? ¿Le puedes dar una explicación? Sinceramente, no. En la cámara se notan seis. Lo que supuestamente yo entiendo que debería ser notarles luces de la carretera, ¿no? O de algo... Pero aparentemente a los ojos de nosotros no se muestra lo otro, que es como una cosa que está iluminada o algo así. Sí. Actualizamos la información. Y es que precisamente después de que fue filmado este objeto, este objeto fue filmado el jueves, pues aquel domingo, el domingo siguiente, próximo, inmediato, se registra la activación del volcán Sabancaya. El volcán que vamos a tener oportunidad de ver que se encuentra justamente detrás, o mejor dicho, frente a Majesiguas. Tenemos algunas tomas que hicimos precisamente de la zona ya en momentos de la mañana, ¿no? Para que puedan apreciar dónde más o menos se estaba llevando a cabo, pues, este fenómeno. Hay que decir que el volcán Sabancaya se ha reactivado. Lo que hay que resaltar es que probablemente la presencia de estos fenómenos aéreos anómalos, de este fenómeno, presunto fenómeno ovni, se presenta antes de que el volcán Sabancaya entre en erupción, entre en un proceso, en un nuevo proceso violento y eructivo, que junto con el uvinas serían ya dos los eventos que se están presentando en Perú con respecto a la activación de los volcanes. Tal vez a esto se deba el incremento en los reportes de pobladores con respecto al fenómeno ovni. ¿Estamos viendo algo nuevo entonces? ¿O esto ya fue reportado por los antiguos pobladores arequipeños? Precisamente en la zona de Toro Muerto podemos encontrar figuras extrañas que hacen referencia a la aparición de objetos imposibles, distintos, peculiares y a la presencia también de unos seres que según nosotros podrían tratarse de visitantes del cosmos que quedaron registrados en el libro Petrio de Toro Muerto, el repositorio más grande de petroglifos del planeta, el lugar donde se encuentran aglomerados más de 8000 dibujos en la piedra. ¿Son estos los primeros testimonios de visitantes de otros mundos en la zona del Valle de Majes? La investigación se mantiene abierta. Quiero ver el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? CC por Antarctica Films Argentina